¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los titulares de Provox TV. Les saluda a Ricardo Celes. Hoy en compañía del Ter, la tercia de haces de Provox TV, el Dinamita Márquez, el Barreta y don Lalo Camarena. Señores, en noviembre del dos mil veintidós fue la última vez que vimos al zurdo Ramírez arriba de lo entarimado. Esa pelea fue en contra de Dimitri Vivo, lo recordamos muy bien, que le pasó por encima al mexicano como un tractor por el título semicompleto. Pues se acaba de anunciar el regreso del Mazatleco el próximo siete de octubre en Las Vegas en contra de Joe Smith Jr. Pero la pelea será en el peso crucero, señores. O sea que esta pelea está pactada en las ciento noventa y tres libras. Mi estimado Dinamita, mucho peso para el zurdo Ramírez, ¿Eh? Sí, claro, gusto saludarlos compañeros. Creo que si no dio una buena pelea, hay que verlo. Joe Smith Jr. es un buen peleador, un peleador que también tiene técnica muy buena, pero hay que ver al zurdo Ramírez frente a Dimitri Vivo en las ciento setenta y cinco libras, es que también hay niveles de oposición y Dimitri Vivo es uno de los mejores en las ciento setenta y cinco libras en la división de de peso super mediano. Hay que ver a Joe Smith, como les comento compañeros, es buen peleador, pero también hay que ver cómo asimila los movimientos el zurdo Ramírez sobre el ring, cómo, si no se ve talento, si pierde poder, si se, si, si la pegada de Joe Smith puede hacerle daño a un zurdo Ramírez que no está acostumbrado a recibir golpes en la división de peso crucero. Que sí, como dice, compañeros, un saludo, este, yo creo que está la incógnita, ¿no? Porque si el último pelea que lo vimos, había mucha esperanza de que pusiera freno a este a Vivo, pero ¿qué habrá que hacer? Habría que dar el dudo del ese de ese puntito de de decir tal vez ya no daba el peso, es un peleador muy grande, altísimo, una cuadratura estuvo en Guadalajara, grandísimo, a mí se me hace para la división, yo le doy ese puntito como de duda de decir, tal vez no dio la división con Vivo, porque ahora con Smith podría ser, ya no habría pretexto, porque está la de 200 libras, la van a pactar con 190 y tanto, entonces habría que demostrarnos de qué está hecho, para mí era la segunda esperanza mexicana que nos quedó mucho a deber en esa pelea con Vivo, pero para esto hay dos oportunidades y esperemos contra Smith Junior, que es un muy buen boxeador, pues demuestre de qué está hecho el zurdo Ramírez. Sí, hay hay dudas, ¿no? Con el gusto de saludarles, no se dio bien en semicompleto, el zurdo, ¿no? Dejó el supermediano, él fue el primer campeón mundial mexicano en este peso, el supermediano, deja la división sin derrota, ¿no? Como campeón del mundo, sube a la inmediata superior, y la verdad es que no se ve bien, no tiene una buena actuación, no tiene una buena victoria, se ve lento, imagínatelo en peso crucero, prácticamente en la antesala de los pesos completos, yo yo creo que algo no están haciendo bien, me parece, en el equipo de trabajo de del zurdo, que pues tiene que subir dos divisiones, y en ese tonelaje, los golpes son dinamita, y los golpes son de mucho peligro, ahí tendrían que estar bien asesorados, ¿no? ¿Cuál es el peso ideal del zurdo Ramírez? A mí sí me sorprende que en tan poco tiempo vaya de supermediano hasta peso crucero. Pero hay que recordar, compañeros, que un peleador en común entre estos dos es Zulivan Barrera, el cubano venció a Joe Smith, pero perdió ante el zurdo Ramírez, mi estimado dinamita. Sí, bueno, la pelea, la pelea entre Joe Smith y el zurdo Ramírez es una pelea interesante, el peso crucero, el zurdo Ramírez es un es un rival de ambos peleadores, le ganó el zurdo Ramírez, perdió Joe Smith frente a Zulivan Barrera, pero hay que verlo, hay que verlo cómo se prepara, muchas veces aprendemos de las de las derrotas, hay que ver si Joe Smith Jr. aprendió la de la derrota contra Zulivan Barrera y puede ajustar frente al zurdo Ramírez, creo que es un juego de ajedrez de repente para poder tomar y poder agarrar una pelea y decir yo puedo ganar y creo que Joe Smith es un peleador peligroso y ahora la división de peso crucero lo hace aún más. Gracias por sintonizar aquí en YouTube y para la mejor información sobre el arte de Fistiana, suscríbase, dale me gusta, comenta en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y todas las plataformas sociales y obviamente descarga la aplicación Provox TV donde hay todo disponible para peleas en vivo, las últimas noticias de boxeo y mucho más, visite ProvoxTV.com.